Música 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 Ven y vamos a trabajar, que lo que quieres es ponerte loco Mira lo que te hago, como te rubo este pantano Loco, 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 loco Lo, 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 lo. Freaky. Si quieres ponernos freaky. De, 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 de. No digas nada, solo come, 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 come. Ven y vamos a trabajo. Que lo que quiere es ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompo este pantano Loco, demente, bueno me se está bailando Loco, demente, bueno me se está bailando Lo ponemos bien Lo, lo, do La, 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 la No digas nada solo gamin, gamin, gamin Ven y vamos a trabajar que lo que quiere es ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompo este pantano Loco, demente, bueno me se está bailando Que nomás está bailando Loco, demente Que nomás está Partido La 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 Ven y vamos a trabajar, que es lo que quiere es ponerte loco Mira lo que te hago, como te rompe este pantano Loco, demente, menos más está bailando Loco, demente, menos más está Loco, demente, menos más está Loco, demente, menos más está